Música ¿Qué niña no soñó alguna vez con ser princesa o la heroína de un cuento de hadas? Nosotros, hoy haremos ese sueño realidad. Música Érase una vez en una región no muy lejana, y no hace tanto tiempo, que se esperaba con ansias la llegada de la segunda heredera al trono de la Casa Real Runza Mazantín. El 30 de julio, hace 15 años, nacía Agustina acá, no acá. Llegó para la enorme alegría de la infanta Lucina, su hermano. Su papá, que es este, no siempre tuvo una vida normal y burguesa. También supo ser este, este y este. Su mamá Gloria es muy virtuosa, pero también la fiebre de juventud dejó en ella algunas huellas. Afortunadamente, supo transmitirle a Agustina su pasión por el baile. Seguramente Agustina hubiera deseado vivir acá, pero sus padres prefirieron un perfil más bajo y se quedaron acá. Pero por suerte no acá. Como toda princesa que se precie, no podían faltar los dones de las hadas madrinas del reino en su bautismo, que le otorgaron la gracia, la simpatía y la espontaneidad. El problema se presentó cuando los padrinos mágicos no estaban disponibles. Ni este, ni este, ni este, y el único posible fue este. Vaya uno a saber qué don le pudo haber regalado. Llegó la hora de escolarizarse, comenzando con los relajados y distendidos días de jardín y del colegio marín. Buena onda el director, ¿no? La familia real no estaba completa, así que llegó el varón. Para felicidad de sus hermanas. Y más felicidad de sus hermanas. Sus amigos, quienes estamos transitando la vida con Agustina, hemos sido compañeros y testigos de tantos momentos compartidos como estos, 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 estos. Y como sabemos la generosidad indiscutible que caracteriza a toda la estirpe de la familia, esperamos ser invitados por ellos en sus nuevos viajes. ¡Generosidad! ¿Por qué nos metieron en esta pileta y en esta no? Volviendo a la homenajeada, que a esta altura está más crecidita, ha ido marcando claramente su toque de distinción. Pasó de ser una Barbie infantil a una casi top model, llenando su guardarropas con surtidas colecciones. Tiemblan las pasarelas. ¡Ups! ¡Esta no! ¡Así será de grandes! ¡Jeje! ¡Puede fallar. Mientras las otras princesas del reino sueñan con el príncipe azul, Agustina organizó un 0800 telefónico para que le ayudes a decidirse. ¿Por quién votas? Agus, apasionada y desenfrenada, desde pequeña prueba y prueba todo tipo de deportes, llegando a incursionar en algunos de alto riesgo, como este, 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 pero por suerte no se decidió por esto. Finalmente pareciera ser que lo suyo se inclina hacia la comedia musical, así que esperamos verla próximamente en carteleras como esta, esta, o quizás algo más retro como esta. Agustina triunfará, y sin dudas la podremos ver en las marquesinas de Broadway. Publicidad gráfica en vía pública, caledillas de arte, tapas de revistas, merchandising de todo tipo, y esta en la televisión mundial. Lo único que deseamos es que después de tanto afano, no le termine pasando esto. Todos los cuentos de hadas tienen un final feliz, y colorín colorado, este cuento no ha terminado. Vivir, vivir muchas aventuras, hacer algunas locuras, pasar la vida, y ser feliz. Decime si no te pasa, que hay días que no querés, y salir de la cama, todo te sale al revés, sentís que no hay esperanzas, pero hay algo que podés hacer, llama a un amigo y haceselo saber. Que estás muy solo en el mundo, que para nadie existís, pensas que no hay esperanzas, pero hay algo que podés hacer, llama a un amigo y haceselo saber. Ellos siempre están ahí. Por suerte siempre están los amigos, con ellos podés orar y reír. Vivir muchas aventuras, hacer algunas locuras, pasar la vida, y ser feliz. Por suerte siempre están los amigos, y con ellos podés orar y reír. Vivir muchas aventuras, hacer algunas locuras, hacer la vida, y ser feliz. Vamos ahí. Por suerte siempre están los amigos, y con ellos podés orar y reír. y con ellos podés orar y reír. Vivir muchas aventuras, hacer algunas locuras, pasar la vida, y ser feliz. Pasar la vida, y ser feliz. Pasar la vida, y ser feliz. ída, y ser feliz. Gracias.